Bueno, vamos a probar la aplicación que el IFE ha desarrollado para estas elecciones. El nombre de la aplicación es Elección 2012. Se puede conseguir de manera gratuita en la tienda de iTunes. Solo para iPhone. Solo para iPhone y para iPad. La aplicación en un principio despliega las opciones de presidentes, senadores, diputados y consulta todos los resultados. La aplicación se actualiza cada 5 minutos o cada 10 de acuerdo a la velocidad con la que vayan actualizando en el PREP. El programa de resultados electorales preliminares para presidente podemos ver el avance de que se han computado hasta el momento 1.25 casillas con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Espere 10 minutos mínimo para recargar los resultados. ¿Por qué está en rojo uno? Porque va ganando. Ah, es el ganador, el puntero siempre. Ajá, el puntero ven rojo. En segundo lugar en Andrés Manuel López Obrador. Y en tercer lugar la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Además la opción nos da el número de votos anulados y de los votos por candidatos no registrados. Podemos checar también para senadores. Para senadores no es tan detallado como para la opción de presidente. Y para diputados, estos son los resultados hasta el momento de las casillas o las actas computadas en el PREP. El IFE ha declarado y ha reiterado que los resultados del PREP no son resultados oficiales y simplemente es una proximidad de cómo podrían quedar los resultados de la elección. Perfecto. Bueno, pues esto es todo y felices elecciones.